Que lindo que está mi pueblo, pueblecito guaraní Con su costumbre de antaño parece ser más feliz Con la fresca madrugada, con perfume de azar Se ven a las burreritas, con muchas frutas llegar Que lindo que está mi pueblo, que verde está el naranjal Y una morena que llega, con cántaro al manantial Según cuenta la leyenda, si ella te invita a beber Es porque quiere prenderte, en la red de su querer Que lindo que está mi pueblo, así a mí me gusta más Arpa y guitarra en la noche, rompiendo la soledad Una casita de paja, y en ramada de jazmín Una tranquera que empieza, donde termina el jardín Que lindo que está mi pueblo, que verde está el quebrajal Y las cigarras cantando, nos regala un festival Que envió su noche de luna, se no lo olvida jamás A donde quiera que vaya, otro igual no encontrará Música Música